...que mientras tanto vamos a escuchar esta canción con este mensaje que nos ha dejado San Pablo Silva. ¡A vosotros, jóvenes cristianos de Costa Rica, no tengáis miedo de mirar a él! ¡A vosotros, jóvenes cristianos de Costa Rica, no tengáis miedo de mirar a él! ¡A vosotros, jóvenes cristianos de Costa Rica, no tengáis miedo de mirar a él! ¡Que está acompañándote en el camino! ¡No dudes! ¡No temas en hablarle, pues él vino para escucharte! Él vino simplemente para que tú le digas Para que tú te acerques Para que tú te llenes de él Mi reina, eres tu reino Caliente y santa, la otra fe Mi reina, oh rey bendito Tú dijiste, la que yo leí Rey de Jesús, perdiste Rey de su corazón En cuanto a la que amas, yo soy En cuanto a la que amas, yo soy En cuanto a la que amas, yo soy En cuanto a la que amas, yo lo sé Quiero decir, la que amas, yo soy Hoy en cuanto a la que amas, yo que amas La miseria, la miseria, la miseria de ti La perdida, la miseria de ti La miseria, la miseria de ti Dice Jesús, Dios y Dios, Dios y Dios Grave Jesús, Dios y Dios Es el Padre, Dios y Dios Es de María, Dios y Dios Es de María, Dios y Dios Es de María, Dios y Dios Tu reinarás la de este cielo, en donde tenemos nuestro amor. Tu reinarás la de este cielo, en donde tenemos nuestro amor. Tu reinarás la de este cielo, en donde tenemos nuestro amor. Tu reinarás la de este cielo, en donde tenemos nuestro amor. A la cantación de la locura y ayuda a ti en la pensión. Rey Jesús, por ti, 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 Rey Jesús, por Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y en nuestro cielo, 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 para siempre, en ser alabado mi Jesús sacramentado. Señor, hoy estamos unidos en un solo corazón. Toda la juventud de Carcajo se reúne para darte gloria y alabanza únicamente a ti Porque has sido fiel a tus promesas y no nos has dejado solos Tú estás siempre acompañándonos porque tú lo prometiste Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Y aquí te tenemos Señor, frente a nosotros Después de un día de tantas bendiciones, de tantas alegrías De tanto disfrutar en comunidad, en iglesia Has estado aquí y hoy estás de manifiestos físicamente en el cuerpo de Cristo En el santísimo sacramento de la entrada Gracias Padre por todo lo que hemos podido percibir en esta tarde y en este día Por poder levantarnos Quizá de una manera tan eficaz Levantarnos bien temprano, quizá de madrugada Para tener ese gran camino Para iniciar ese gran camino que nos pondría a tus pies Que nos traería hasta aquí Gracias porque todo lo que sentimos nos recuerda lo grande y poderoso que es Gracias por el paisaje, por el cielo, por las plantas y los animales Por esta lluvia que nos ha mojado y nos ha refrescado Pero sobre todo porque cada gotita que cae sobre nosotros Es un milagro, es una bendición que tu gran amor sale para cada uno Por eso te adoramos Por eso estamos aquí Señor frente a ti Porque te reconocemos Que estás ahí En lo que para muchos es un pequeño pedazo de pan Para nosotros Estás tú completamente Qué pequeño pero qué majestuoso verte ahí En cuerpo Sangre Alma y divinidad Porque tú puedes hacerlo todo Porque de tus manos no hay nada imposible Y porque nos amas tanto Te has querido quedar aquí Y te has querido quedar en cada sagrario Esperando que nos acerquemos Esperando que te contemos cómo nos sentimos Cómo ha estado la semana, cómo ha estado el trabajo Las dificultades, los problemas, las alegrías de los logros Tú tienes siempre oídos dispuestos para nosotros Y por eso en este momento Por eso en esta tarde Por eso en este lugar Nos encomitamos aquí Y te presentamos nuestro corazón tal cual es No tenemos nada que esconderte Tú no conoces todo Tú nos creaste Tú nos enviaste para una visión a este mundo Pero sabes que a veces es difícil Que el camino es complicado Y por eso venimos aquí a tomar fuerza De esta fuente De esta fuente inaltable De bendiciones De alegrías De poder Te damos gracias Señor Por todo lo que nos das Aunque a veces por la cotidianidad de la vida Porque a veces por tanto trajín Por tanta carrera Por tantas necesidades Por tantas responsabilidades Nos sacamos un ratito Para así decirte Gracias Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos Gracias Por permitirme amanecer debajo de un techo Un lugar que me calienta Que me protege de la lluvia y del frío Gracias Porque has dejado a mi lado A personas maravillosas Porque tengo una familia Que me cuide y me protege Por mi trabajo Por mi estudio Y aunque a veces Es difícil Y aunque a veces Voltea mi capacidad Aunque a veces me siento Que me agobio Por tantas responsabilidades Tú me fortaleces Gracias Porque estás aquí A nuestro lado Porque sacas lo mejor de nosotros Porque tú nos lo das todo Y no nos quitas nada Porque nos permitas Seguir adelante un día a la vez En un momento a la vez Tú nos das tu gracia Gracias el Señor Eterno Por todas esas cosas Por las que en este momento Vienen a mi mente Porque son personales Porque son mías Y quiero darte gracias Por esos éxitos Por esas enfermedades vencidas Por esos logros alcanzados Gracias Porque te vienes a manifestar En la lluvia Escuchando nuestra oración Escuchando nuestro corazón Escuchando nuestros ruegos Y actos de alabanza Aquí estamos Señor Abriéndote todo nuestro ser Abriéndote todo nuestro ser Abriéndote todo el rincón Paso oscuro El rincón Para que tú Lo ilumines con tu fuerza Para que tú Lo llenas También en este momento Te podemos perdonar Somos humanos Y nos equivocamos Somos humanos Y caemos A veces A veces No podemos ver Con tus ojos Y nos alejamos De ti Por eso te venimos A dar gracias Por todo aquello Por lo que a veces Renegamos Por todo aquello Por lo que a veces Pensamos que son cargas Que son dificultades Que son castigos Porque en ti No hay nada de eso El corazón Que se acerca a ti Es un corazón confiado Es un corazón fiel Por eso te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Porque tú eres poderoso Porque tú eres eterno Porque tú eres Señor Y Rey de la historia Porque todo lo que pasa Tú lo controlas Porque nuestra vida Está en tus manos Y tú darás bendición Tú darás alegría Tú darás vida Y vida en abundancia Y tú darás Data Y tú darás maatal Y tú darás vida Y tú darás contextos Y tú darás miedo Y tú darás ¡ pics stickers de me too! que yo siento detrás de dentro. Por fin, los de tantos sangueños los que viste en renavergados invitando a ser mensajeros refiero su verdad y su voz y el sufrimiento estando en la vida y el creyente de la redención abonemos sus corazones de su vida en la huella de la coñón y el sufrimiento estando en la vida y el creyente de la redención abonemos sus corazones de su vida y el sufrimiento estando en la 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 vida Majestuoso Señor Escuaristía Y se apartó de ellos como un tiro de piedra Y puesto de rodillas oraba diciendo Padre, si quieres, aparta de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sin la tuya Y su miedo y agonía insistía más en su oración Su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en la tierra Te contemos Señor en este momento Del cual la escritura nos deja patente Y te encontramos en el huerto de Getsemaní Luego de tres años de recorrer todos los pueblos De llevar un mensaje de esperanza a aquel que no se necesitaba De dar luz al que estaba ciego De darle oído al que estaba sordo De darle sanidad a aquel que estaba en fuego y desesperado Tú te entregabas por ellos Te amas por los silenciados Por los necesitados, por aquellos que el mundo ignoraba Los inalegabas Y los mostrabas como hijos tuyos Hijos tuyos tambayones como eres cualquiera Pues sonora de tus manos Tres años de lar bondad habían pasado Señor Y en este momento En la hora de acudir Después de tantos prodigios De tantos portentos Viene la prueba más difícil de todas Qué honor verte Señor Postado en tierra Con tu alma tumbada Preocupado, sufriente Por todo aquello que había de venir Por todo aquello que iba a empezar No habías cometido el más mínimo de los males Pero por tu gran amor Decides cargar con todo el dolor y el pecado Con tu sangre has de saldar nuestras deudas Por tu amor Has querido liberarnos de las ganas de la muerte Pero a qué precio maestro A qué precio Tienes que ser obediente A lo que el pueblo le había contado en ti Pero la duda viene ¿Vale a la pena tanto dolor? ¿Será en vano cada latigazo? ¿Cada niño infelicido? Estás en el suelo Señor Te encuentras angustiado Y tus gustos eran grandes Tan fuerte Que tu preciosísima sangre Brota Me queda con tu sudor Qué temor Qué angustia Qué dolor No levantas tu mirada El piso Y las primeras palabras Que rotan de tus labios Que sólo han enseñado La verdad Sugieren Aquella posibilidad De dejar Pasar este cáliz De dejar pasar Esa hora oscura El cansancio de las horas Y el sentimiento del dolor Cada día No crece en cada instante Crece en cada segundo Y no sabiendo Que aquellos Como que has compartido Tu camino Aquellos que llamaste hermanos Aquellos que llamaste amigos Te dejarán solo Te abandonarán Y unir a la espalda Por el temor Por ese deseo De salvar su propia vida Que no es más amarga Señor Pero En ese momento De De tormenta Tú no dejas de clamar Al Padre Tú no dejas de orar Por ellos Tú no dejas de orar Por los suyos A pesar de que La angustia es mucha A pesar de que El miedo crece Hoy Señor La juventud Es aquí reunida Y la que no está También Comparte ese suelo Hay muchos momentos De vacilación Tantas dudas Tantas interrogantes Que tenemos Tantas decisiones Que tomar Y a veces Nos falta coraje Nos falta Conciencia Queremos Queremos quedarnos Ahí En el suelo Queremos optar Por esa seguridad Falsa Por ese estado De derrota No queremos Podernos En pie Y enfrentar No queremos Ver más allá ¿Cuántas veces Nos quedamos Esperando Que pase De trago largo Cuántas veces Nos quedamos Sin la capacidad De escalar Esa montaña Que se nos presenta Ante nosotros Por eso Señor Hoy ponemos A toda la juventud En tus manos Aquellos que viven Presa del miedo Ese miedo Que paraliza Ese miedo A aceptarse Tal cual son Hacer Los propios Constructores De su vida Te pedimos Por nosotros Que muchas veces Nos ocultamos Tras máscaras Para Desplazarnos Ante los demás Hoy no hemos Aprendido A valorarnos A saber Que somos Imagen Y semejanza Tuya Tú nos has Criado Con amor Y no te has Guardado nada Y lo has Dado todo Te imploramos Por aquellos Que miran Con temor Al espejo Y esperan Encontrar A otra persona O no son Capaces De ver Lo hermosos Que son Hoy te pedimos Por aquellos Que viven Quejándose De su forma física Como Aldina Lo hizo Y por eso Estamos aquí Porque lo tenemos Israel En nuestro corazón Y necesitamos Alimentar Alimentar Ese amor Que se lo tome Matando Y a ver Los otros Vuelos Cristianos Vamos a Hacer 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 Tenga así, no se quita absolutamente nada más. Lo único de tu deseado es para todo el progreso. Y no se ve un hombre de fantasía. Un hombre de fantasía alejado de esta realidad. Porque quieren enfrentar, quieren quieren luchar. Quieren nueve tantas cosas. Hay una fortaleza para el suelo. Hay una fortaleza para el suelo de la vida. Que queremos proteger sus sueños también. Que todo el mundo que tú hayas nueva ambición. Tiene un tío independientemente de la circunstancia. Que tú hay un tío que tú debes enviar para tener una ambición, para traer alegría. Que tú hay un tío que tú debes enviar para tener una ambición. Que tú hay un tío que tú debes enviar para tener una ambición. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!